Hola, hola, muy buenas noches. Hola, Saúl. ¿Cómo estás? No te vas a morir, amigo. Estaba pensando en ti. Hola, Judit, Rosy. Hola, hola, muy buenas noches. Déjenme ponerme para acá. Ay, déjenme prender la luz porque no se ve. Ahí está. Dianito, hola, chiquillo, hola. Luz, Elena de la Cruz, muy buenas noches. Mónica, hola, Mari, buenas noches. Qué gusto acompañarte. Muchísimas gracias. Al contrario, gusto acompañarlos a ustedes. Judit García, qué hermosos adornos. Muchas gracias. Hola, Jessy. ¿Cómo estás? Besitos hasta Querétaro. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues les puse ahí mi decoración porque luego cuando empieza la transmisión a veces tardo en ver que la gente se está integrando a la transmisión y luego tengo así cara de están o no están. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar para que vean mi decoración ya lista. Me costó tres días estar limpiando y todo. Lucia Crastro, qué bonita el blusa. No es blusa. La verdad es de estas pijamas completas. No saben que está siendo un fríazo aquí ahorita. Estamos como a cero grados con sensación como de menos tres. Entonces, pues, sorry. Ahora sí, en pijamada de Mickey Mouse. Maris, hola, buenas noches. Por fin pude verte. Espero te encuentres mejor. Sí, muchísimas gracias. Ya deseaba que transmitieras. Me encanta verte. Muchas gracias, Esaú. Hola, Silvita. Pablo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Saludos hasta Puerto Rico. Torres, hola. Mucho gusto. Me encanta ver sus reportajes. Ay, muchas gracias. Gracias, Pablo. Igualmente para toda tu familia de Genruchito. Sí, ando de Genruchita. Muchas gracias. Gracias, Catalina y Alejandra. Quedó muy bonita tu decoración. Apenas anda poniendo la mía en Reynosa, Tamaulipas. Hace igual de frío. Hola, señora Claus. Lupita, yo no alcancé a ver la decoración. ¿Puedes enseñarnos otra vez? Claro que sí, con mucho gusto. Andrés Carballo. Hola, saludos desde Costa Rica. Andrea, hola, Mari Besos. Saludos desde Argentina. Muchísimas gracias. Gracias, Grisel. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Gusto verte. Gracias. Vicente Rocha. Saludos hasta Reynosa. Lucia Castro. Qué bonita pijama. Aquí en Monterrey también estamos a uno. Sensación menos tres. Esperando que caiga agua, nieve de perdido. Así estamos. Nos están diciendo toda la semana que va a nevar, que va a nevar. Pero la realidad es que dudamos que neve porque aquí llevan más de 20 años que no neva propiamente. Propiamente. Entonces, este, el fin de semana dicen que van a caer lluvias, snow showers, como le llaman. Este, pero siempre nos dicen así. Siempre nos dicen así y nunca, nunca neva. Dice, Alejandra, yo quiero una pijama así. Greg, saludos desde Tlaxcala. Te llevarán nacimiento. No, no, Joe, no me trae nacimiento. Fíjate. Muy bueno. No, no lo pedí. Les soy honesta porque ya no sé cómo viene mi amiga de cargada de nada. Dice, Mari, yo también traigo la mía. Esa azul es de un muñeco. Hola, Rolando. Manda un saludo a mi esposita Wilma de parte de Alan. Lindo tu arbolito. Te vemos desde Bolivia. Muchas gracias, Alan. Almadelia. Hola, Mari, qué bonita tu decoración. Muchas gracias. Luz de Zaval, 17 años después, nevo aquí en Nueva Rosita, Coahuila. ¡Qué padre! ¡Ay, en serio, qué bonito! Pues miren, les voy a enseñar. Acá atrás está el árbol de mi suegra, que quisimos ponerle en tributo este año, pues en su memoria. Y este, porque la verdad tiene unas decoraciones muy lindas, muy, muy lindas. Y lo hicimos en tributo a ellas. Hola, Marielena. Entonces, está su árbol y este es el mío para que lo vean. Este es mi árbol que estoy esperando. Frank me mandó dos búhos que van a ir allá. Ahí está la chimenea natural. Ajá. Este, ahí están las decoraciones del árbol. Ese muñequito de nieve lo hice yo. Miren, yo que soy amante de Frozen, me conseguí mi de este. Ya saben, loca, que es uno que le faltó infancia. Miren, mi Olaf. Y no creo que se alcance a ver, pero miren, de ese lado, ahí está Teddy durmiendo, pero ahí se alcanzan a ver dos árboles. Aquí está el de Jack, la de Nightmare Before Christmas, y ahí está mi árbol de puras decoraciones de Harry Potter. Digo ahorita que se puede, ¿verdad? Que tenemos la bendición de tener harto espacio. Entonces, estamos haciendo esto este año. Entonces, ¿qué creen? Que ahorita sí que estoy animada. Les vamos a hacer una dinámica para... Y vieron la calcetota esa? Le hice la broma a Neil y le dije que esa botota es para que es la mía, que me la llene. Y a él le compré una botita así, entonces le dije que yo le iba a llenar su botita. Bien fácil. Entonces, vamos a hacer... No se lo había dicho Toño. Hoy vamos a empezar una dinámica bien fácil. Así como yo les enseñé mi árbol, ustedes me van a publicar y pongan en la página de Efectos Sin Causa su arbolito de Navidad. Y el que más me guste, el que tenga una historia súper bonita, miren lo que les voy a mandar. Estos se van a ganar. Palabra de honor, que se los mando. Entonces, lo que tienen que hacer es publicar su arbolito de Navidad. Y por favor, obviamente, acompañarnos en los en vivos. Este, hoy voy a estar solo dos horas porque mañana tengo una cita muy temprano. Entonces, hoy vamos a estar de una y media a dos y a tres y media. Bueno, que aquí es la madrugada. Este, esto es obviamente nada más para las personas de la República Mexicana. Porque mi amiga se va el ocho de enero. Entonces, se los puede llevar. Así que, por favor, para la gente de la República Mexicana. Ahora, para la gente del extranjero. Para la gente del extranjero, les voy a mandar una tarjeta de Efectos Sin Causa. Ya las conocen para quienes nos han estado siguiendo. Esa, yo la mando desde aquí sin ningún problema. Para la gente de Argentina o de Perú, de Bolivia, de Puerto Rico, que nos estén viendo. Yo, este, cuando, ahora sí que el que, el, el, la decoración que más me llegue al corazón. Este, esa se va a ganar una tarjetita para los del extranjero y para los de la República Mexicana. Uno de estos que se va a llevar mi amiga. Y yo me voy a encargar de que les llegue hasta su house. Entonces, déjenme mandar saluditos. Y yo me voy a encargar de que los del extranjero y para los del extranjero.